Muy buenos días chicos, siguiendo con nuestras clases virtuales, iniciando una nueva semana, esperando que tengan todas las energías y las fuerzas para continuar toda esta semana con fuerza de voluntad, de querer hacer las cosas con amor, no con cólera, ni mucho menos que la mamá esté ahí renegando con ustedes chicos, ya. Así que el día de hoy vamos a trabajar con muchas ganas en el área de matemáticas, ya. Anteriormente en la clase anterior estuve viendo sobre las medidas arbitrarias y no arbitrarias, ¿cierto? Cómo medía antiguamente el papá, la mamá y cómo ahora ya miren con otras herramientas más exactas. Siguimos viendo las medidas, pero el día de hoy vamos a ver sobre las medidas de cómo medir ciertas figuras geométricas, de cómo medir un triángulo, de cómo medir un cuadrado, de cómo medir un rectángulo. Entonces, el día de hoy nuestro tema es el perímetro chicos, así que atención y atentos, vamos a ver sobre el perímetro. ¿Qué se dice del perímetro? Aquí no es el factor a ti en el perímetro. ¿Qué se dice del perímetro? Dice que es una suma de los lados de una figura geométrica. Es la medida de su entorno, lo que les decía sobre ciertas figuras geométricas, que cada uno de sus lados tiene una medida exacta que ya lo podemos hacer por medio de la regla, ya. Usamos la regla para poder medir ciertas figuras geométricas. Aquí tenemos ejemplos, aquí tenemos esta figurita en forma de un triángulo, tenemos también un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Cada una de estas figuras tiene una medida, ya. Cada medida, como les decía, cada figura tiene una medida. Ahora, ¿cuánto va a valer cada medida, cada lado de esta figura? Entonces nosotros para poder resolverlo tenemos que sumar, así como les decía. Aquí se dice, la P, ponemos la P de perímetro, igual lado más lado más lado. ¿Por qué? Porque tiene, ¿cuántos lados tendrá esa figura? Uno, dos y tres. Por eso se activa lado más lado más lado. Ahora, dice que es la suma. Vamos a sumar estos lados. Ponemos la primera. Cuatro más más tres más dos. Vamos a sumar. Cuatro más tres. Siete. Siete más dos. ¿Cuántos chicos? Nueve. Muy bien. Entonces, esta figura va a medir nueve, ¿qué? Centímetros. Ese es el símbolo de centímetros de lo que vimos a la vez pasada. Entonces, nueve centímetros. Mire esta figura. Vamos a ver la siguiente figura, ¿qué es lo que mire? Mire, es lo que les decía acá. Acá tenemos un rectángulo. Cada lado, ¿cuántos lados tiene este rectángulo? Tiene uno, dos, tres y cuatro. Tiene dos centímetros centímetros de largo, ocho centímetros de ancho. Acá de nuevo tiene dos centímetros de largo y ocho centímetros de ancho. Se dice que lado más lado más lado más lado. Aquí hay cuatro veces es el símbolo de la L que significa lados. ¿Por qué? Porque esta figura tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Por eso ponemos la perímetro igual lado más lado más lado más lado y más lado. Ahora se dice que es la suma. Vamos a sumar, ¿qué chicos? Sumemos. Dos, dos, más ocho, más dos, más ocho. ¿Cuánto nos dará? Vamos sumando. Dos, más ocho, diez. Diez, más dos, doce. Doce, doce, más ocho. ¿Cuánto es doce, más ocho? Veinte. Muy bien, chicos. Veinte nos da. Esta figurita, este rectángulo nos va a dar la medida de veinte. Ahora miren acá. Tenemos este cuadrado. ¿Cuántos lados tendrá este cuadrado? Uno, dos, tres y cuatro. Volvemos a tener aquí. Perímetro igual lado más lado más lado más lado. ¿Y cuánto va a medir? Vamos a ver. Cinco más cinco más cinco. Perdón. Más cinco y más cinco. ¿Cuánto se va? No. Dará el resultado. Cinco más cinco, diez. Más cinco, quince. Y más cinco, veinte. Entonces, este cuadrado mire veinte ¿qué? Centímetros, veinte centímetros. ¿Ya? Acá también veinte centímetros. Acá también nos ponemos veinte centímetros que nos hubieran olvidado de poner centímetros. Acá tenemos este triángulo. ¿Cuántos lados tendrá este triángulo? Contamos uno, dos y tres. Tenemos la perímetro igual lado más lado más lado más lado porque tiene tres lados. ¿Cuánto será la suma de esto? Vamos a sumar cuatro más cuatro más seis. ¿Cuánto nos dará? A ver, si sumamos cuatro más cuatro más seis. Cuatro más cuatro, ocho. Ocho más seis, ¿cuánto? Catorce. Muy bien, chicos. Catorce. Entonces, mire catorce centímetros, ¿verdad? Esta figurita. Chicos, entonces, el día de hoy hemos visto los perímetros. Como les vuelvo a repetir, el perímetro, como tenemos a sacar el primer ejemplo, cada figura tiene un lado y para saber el perímetro de esta figurita hemos tenido que sumar, porque recuerden que es la suma de los lados de una figura geométrica, es la medida de su entorno. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy hemos visto sobre el perímetro y cuánto mide cada figura que ustedes ya conocen, que es la figura de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo. Y al sumar también, ir practicando un poco más la suma para poder hacer nuestros ejercicios. Muy bien, chicos, copian estos ejercicios en su cuaderno y me van a crear cinco ejemplos, cinco ejemplos de medidas de perímetro. Puede ser uno de estos con otras medidas, otro rectángulo, otro cuadrado y otro triángulo, pero con diferentes medidas. Solamente me quedan cuatro o más. Ya les voy a quitar uno. Cuatro ejemplos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, copian este en su cuaderno y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.